La presenta exposición se configura como material complementario del tema 3.2, procedimientos tributarios y en concreto referido al procedimiento de inspección y lo que tratamos de facilitar con este material es una herramienta adicional de las existentes para una mejor comprensión, análisis y preparación del tema. En concreto, esta exposición va a establecer o incorporar un esquema que va a permitir seguir el análisis del procedimiento de inspección y que brevemente comentaremos, evidentemente, con remisión en todo momento, al contenido del tema 3.2 que ha sido analizado en la otra prepresentación correspondiente. El procedimiento de inspección tributaria es un procedimiento que encuentra su acomodo normativo, como bien conocemos, en la ley general tributaria, en los artículos 145 y siguientes. Es un procedimiento que se desarrolla o que se lleva a cabo por parte de los órganos de inspección de la administración tributaria en cada caso competente. Es un procedimiento que se inicia de oficio por parte de estos órganos de inspección mediante, como ya se establece en el diagrama, mediante notificación al obligado. Por otro lado, indicar que, si bien es un procedimiento iniciado de oficio por los órganos de inspección, cabe considerar cierta capacidad de intervención en este procedimiento de inicio por parte del obligado tributario al que se le atribuye la facultad de solicitar al órgano de inspección la ampliación de las actuaciones inspectoras a su alcance general cuando se ha iniciado el procedimiento de inspección con alcance parcial. Una vez notificado el obligado tributario el inicio de las actuaciones de inspección, que podrá, como bien veíamos en el tema, realizarse en determinadas sedes físicas, se inician, por tanto, las actuaciones de comprobación por parte de los órganos de inspección, como se analizó. Estas actuaciones de comprobación van a ser objeto de documentación mediante los documentos que conocemos como comunicaciones, informes y diligencias. Y, una vez concluidas las actuaciones de comprobación y con carácter previo a la conclusión de las mismas, se pondrá de manifiesto las conclusiones a las que ha llegado el órgano de inspección al obligado tributario, concediéndoles el trámite de audiencia para que, en un plazo anterior a diez días, formule las alegaciones que considere convenientes de forma previa a la emisión del acta. Como todos sabéis, el acta es el documento que formaliza o documenta el resultado de las actuaciones inspectoras, que, indefectiblemente, va a incluir, en caso de que así sea necesario, una propuesta de regularización. Las actas pueden ser de tres tipos, como bien analizábamos, un acta de conformidad, en donde el obligado tributario expresamente acepta y manifiesta su conformidad con las conclusiones derivadas del procedimiento inspector sustanciado por los órganos de inspector. En este caso, la firma de un acta de conformidad no implica una notificación expresa de la liquidación provisional, sino que la liquidación que se incluye o la propuesta de regularización que se incluye en la propia acta adquirirá la consideración de liquidación provisional en el plazo de un mes desde la firma del acta de conformidad. El acta también puede ser, como vimos, un acta con acuerdo, de acuerdo con las singularidades y especificidades que, en este sentido, indicábamos a la hora de exponer el tema. Igualmente, este acta con acuerdo no incorpora una notificación expresa de la liquidación, sino que la liquidación que incorpora o la propuesta de regularización o liquidación que incorpora adquirirá la consideración de liquidación provisional una vez transcurrido el plazo de diez días desde su firma. Y, por el contrario, si las actas son de disconformidad, ya sea porque así expresamente el obligado tributario lo manifiesta o bien porque el obligado tributario no firma el acta extendida por los órganos de inspección, este acta de disconformidad, una vez extendido, una vez que se entienda notificada o participada al obligado tributario, el obligado tributario tendrá un plazo de quince días para formular las alegaciones necesarias respecto de este acta, así como del informe ampliatorio que, como bien decíamos en el desarrollo del tema, debe de acompañar a las actas de disconformidad. Y, una vez resueltas las alegaciones por el órgano superior jerárquico de aquel inspector o órgano inspector que dictó el acta, pues se procederá a la liquidación provisional y a su notificación de forma expresa al obligado tributario. Veíamos igualmente que, como consecuencia de las alegaciones presentadas por el obligado tributario, pudiera, por parte del superior jerárquico, indicarse la realización de actuaciones adicionales dentro del procedimiento inspector previas a la notificación de la liquidación provisional. En cuanto a la duración del procedimiento, el procedimiento que se inicia como consecuencia de la notificación al obligado tributario y que se culmina o termina con la notificación de la liquidación provisional, la duración, como bien decíamos, en el desarrollo del tema y de acuerdo con lo que establece la propia ley general tributaria, con carácter general era de 18 meses, pero si se producían las condiciones o concurrían las condiciones establecidas en la propia ley general tributaria, esta podía extenderse a un plazo no superior a 27 meses. Igualmente, el artículo 150 de la ley general tributaria establecía determinados supuestos en los que la duración, y a ello me remito, la duración del procedimiento inspector pudiera ser suspendido en relación con el cómputo del tiempo establecido para su sustantación. Gracias. Gracias. Gracias.